tú ya estamos en estamos en directo cuidado aquí esta salida que esperamos de la jornada yo es que hoy sé que es la presentación de la ligandesa en la gala de presentación no sé si nadie me ha dicho nada yo no he hablado con iturriaga ni con toñina hace ya bastante meses desde el último día no vimos voy a venir por si acaso nadie me ha dicho que tenga que venir pero yo voy a venir por si acaso tuviera que estar no vaya a ser que se me requiera para algo en la gala o si el programa sigue que ni siquiera sé si el programa sigue o no pero he cogido me cojo mi coche y me voy bandesa bueno de hecho es que ya estoy llegando fíjate lo que es la vida que ya hemos empezado y ya estoy llegando a ndesa voy a tirar aquí de freno de mano a ver si está porque siempre solemos tener una cabo verdiana que nos aparca el coche no sé si va a estar ahora mira hasta aquí esto es pasa algo si esto es línea discontinua doble discontinua y doy aquí la vuelta no 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 lo voy a hacer algo con elegancia voy a hacerlo a ver no había nadie por aquí venga ahí va ahí ahí va ahí yo creo que está mira hasta aquí está aquí la cabo verdiana ya venga ya estamos aquí venga vamos me la aparcas tú no bueno le he dejado la llave pero ella sabrá ella sabrá hola mira tenemos la primera protagonista de la mañana puedes hablar con nosotros sí sí pero no estoy hablando con el director del programa tú sabes algo del programa de ti bueno casi mejor tú vas yo no sé nada de ti pero yo voy directa el director está dentro de esto está dentro y ahí es donde te da la noticia bueno vamos a mí me ha dicho que estoy el beso de judas es que no sé lo que me espera vamos a ver sale la luz que te guía los pasos de tus ojos solo de ellos la vida es lo que tú tocas ojo en endesa no damos no no dan puntadas sin hilo con los ser logan es que va hombre el director que te quiere ver que está ahí vamos a ver vamos a hablar contigo vamos a hablar con el director a ver yo de primera le voy a dar un abrazo porque el cariño igualmente no hay que perderlo nunca antes a la aventura antonio a la aventura no me habéis llamado ya dame un abrazo no me habéis llamado es que si vengo a volar paco rabadán otra vez paco rabadán es más barato todavía pero come más pero es que nos ha dicho que no a última hora entonces qué hago ya que estás aquí me quedo pero yo creo que el nombre debe estar paco rabadán hoy pero bueno yo creo que si vas mónica te la regla yo enseño el dni el pelo tenemos más bueno hoy me quedo ya que está juan maya por ahí no lo he visto no lo he visto bueno si hay comida estamos de acuerdo en que nos siguieras pero bueno tenemos sustituto si no hay que vamos a hacer la presentación de la liga no vamos a estar sin artista invitado y que si no hay otra cosa si no hay otra cosa es lo que hay bueno voy a que sabes que la improvisación es una de nuestras reseñas bienes disfrutamos en el caos pero creo que he salvado la primera bala bueno que de momento me quedo para hoy porque iba a venir paco rabadán en mi puesto pero que al final no que no podía sí pero como me quedo está así también hoy ya me voy cenado viniste para un día totalmente llevo 10 años un nombre muy aburrido de comunicación y creo que tengo para servir no sé a qué edad derecho va a ser vive te doy una pulsera y te doy esto esto que para cenar esto también yo que sé bueno a ver a lo mejor te dan cerveza gratis oye si te dan me lo dices y voy yo pero aquí a vip solo la pulsera no entiendo tú llévatelo bueno muchas gracias adiós toñín y soy vip manda la pulsera la pulsera la pulsera de vip paso por aquí lo que no manda tarjeta de nada por allí bueno buen sarao es buen sarao tenemos aquí montado ojo porque es que me acabo de acordar de que hoy viene coti coti nada de esto fue un error está preparado ahí qué pasa tío está todo bien o qué bueno soy soy vip este año mira ya tengo que hablar con él ahora que es que presenta la gala sergio bezos el de la revuelta ahora que es de monstruos igual que yo tú y tú perdones por eso yo no quiero ser periodista está grabando todo esto ya a mí del periodismo lo único que me interesa es los trinques es lo único que me interesa trabajar de periodista es un rollo insufrible o sea tener que estar aquí y encima que el trabajo sea serio como para sacarle un titular un saludo de faustino es que se enrolla hablando con todos y encima llega tarde que tal me has aparcado el coche un golpe en que en la calle de arriba porque éste estaba ya a tope que dices pero mucho la calle de arriba de la paralela dices pero aquí pegadito en la rotonda vale muy bien muchas gracias ni un arañazo eh como verdiana lo ha hecho muy bien entonces muy bien no sé si querías que limpiara un poquito por dentro un poquito de cera hubiera estado bien bueno vamos a hablar con Juanma a ver a ver pero esta pero al señor Endesa no le queremos sacar ¿no? y tu riaga macho ¿qué pasa? ¿este tío? ¿este tío qué? ya ya yo ya yo ya ni dirijo ni ¿qué? tienes que hablar por aquí que no joder pero vienes vestido de la caza eh ¿sí? ¿has visto? es que se lleva mucho los colores tierra han vuelto eh es que yo estoy todavía en mentalidad a la caza yo todavía no estoy preparado para ¿cuándo empieza esto? a ver oye creo que es la gala pero yo venía ciegas también yo pensaba que tú lo tenías todo cuadrado yo pensaba que Toñi lo tenía cuadrado Toñi me ha dicho que no contaba conmigo ya que había fichado a Paco Rabadán otra vez joder para sustituirme pero luego no sé está este tío de Onda Cero que está siempre ¿cuál? que me cae fatal ¿quién de ellos? David Camps creo que es ¿el cargo? ¿sabes? llevo tanto tiempo viéndole que aun cayéndome mal le digo que saluda ahí claro tú que tienes tantos hits ¿cómo lo haces tú? no siendo falso o algunos no los saludo ya aquí hay muchos que me ven y me miran mal ya he notado miradas inquisidoras yo he estado con Antonio Díaz Miguel que no le odiaba primera batallita de la temporada hostia no que este no 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 solo ha tardado 10 segundos en volver a 1984 te adelanto te adelanto que en el primer programa en cuanto pueda os tengo que contar una historia que me ha pasado este verano te doy simplemente titulares playa playa nudismo alemanes octogenarios uy me encanta y folleteo no te digo más no te digo más lo que he visto yo este verano y ahora lo vamos a ver todos en nuestras mentes a ver ¿qué pasa? ¿con quién has estado? yo ya he hablado con Toñina Malllegar que me ha confirmado que hoy me quedo o sea hoy trabajo hoy lo cobro claro entiendo también aunque bueno a ver tú también eh no te te he contado me han dado pulserita de VIP nada más llegar que ya se me ha hecho sentir bien pero te han contado que este año no se va vamos a cambiar el régimen económico a peor no a diferente antes normalmente tú hacías una cosa y cobrabas por eso no lo normal ahora va a haber un montante global hagas lo que hagas no sé si es que eso no me gusta porque ahí te pueden caer muchos marrones en el montante global bueno pero aseguras pues claro imagínate bueno si el montante global es muy superior al piqui piqui bueno lo estudiaré esto yo he recibido ofertas de caiga quien caiga para la nueva versión en televisión española y Anthony porque este año serán uno más cinco tres más cuatro son ya son siete allí esto mira te voy a contar una batalla 10 temporadas es que una batalla cuenta de de paquetín y paquetón bueno ya te lo contaré yo sé tú quién eres de los dos yo creo como ha llegado tarde ahora te pondrá Nacho un micro te pondrá Nacho si vas a salir más te poco uno de como el ¿quién eres tú? aquí soy Ryan amigo de Toñín amigo de Toñín pero de dónde eres de los Estados Unidos United States de Florida vale 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 ¿y qué haces aquí? estoy estudiando haciendo mi máster aquí en Carlos III que bien Charlie Charlie III que decimos aquí ¿cómo está? bueno la Carlos III ojo una buena universidad espera que estaba perdona que está Leslie bueno encantado de ver que va hombre hombre hostia a mí esto se me había que bonito pero has crecido jodía he crecido de alta sí 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 bueno quizás porque yo esto o se me había olvidado se me había olvidado a mí si lo sabía te juro que a mí se me había olvidado yo no tenía ni puta idea yo tampoco y no es broma pero en tres meses te has embarazado y ahora tienes esa tripa son muchos donuts americanos cuando estaba ahí en casa he comido demasiado pero es imposible ¿qué ha pasado? entonces pero ¿sabes por qué se ha quedado embarazada? ¿te acuerdas el reto del pulso? por no hacer el pulso todavía ¿eh? no pero a ver si le voy a hacer daño o sea que hay gente hay gente que en el 24 ya le ha dado ¿eh? y estamos todavía en septiembre joder macho bueno la última vez que nos vimos toma porque yo si esto lo llevan los losos hoy venga habla habla la última vez que nos vimos fue ¿cuándo? bueno al principio ah en junio ya no viniste claro en junio claro bueno cuando cuando estaba en mi casa no cuando se acabó la liga femenina os enseñé mi frigorífico claro es verdad pero ahí no nos olíamos pero en mayo sí que estuvimos pero en mayo no nos olíamos la tostada hombre claro que no porque todavía no estaba de tres meses y no iba a decir nada pero ¿y ahora de cuánto ya? pues salgo de cuentas mediados de diciembre ay dios la virgen Dios mío de mi vida ya dímelo a mí otro más y tu abrido lo sabe ¿no? no no se ha enterrado todavía los hombres bueno hay veces que no se dan cuenta a ver date cuenta que este verano olimpiadas están muy ocupados o sea joder ¿y qué es? es otra niña así que dos niñas bueno pues venga vamos a la típica pregunta claro eso es un debate es que entre las dos culturas es muy diferente es muy difícil porque primero recuérdame cómo se llamó a la que tiene ruby ruby hombre ahora toca un poco de español ¿no? mira ahora a mí me pide me pide Tuesday ¿quema? no Tuesday ruby Tuesday ¿pero tú sabes que mi padre quiso llamarme Tuesday? ¿pero eso existe? claro ¿se puede llamar? con mi apellido no se puede eso varicarme Tuesday night claro porque sería te faltaría un número ya Tuesday night 15 a ver pero vamos a pensar mira mira ese panel mira Vega Vega estaría bien Vega Vega es buen nombre Vega tiene medalla de plaza Yagupova ¿quién más tenemos por ahí? bueno Ana Ana con dos N's Ana con dos N's Ana con dos N's estaría bien y Andrea así que quizás en la Copa de la Reina todavía no te libras de mi familia ¿no? hoy vos ahora tú tenemos que ir con el vas a estar empujando el carrito tú en la Copa de la Reina este año no si lo que me ay Dios lo que me preocupa es que luego nos sentamos a comer y comen claro que comen con niños sí 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 joder uno más macho y como estás bien ¿no? estás bien ¿no? ya estoy ¿que has tenido un primer trimestre mal o qué? bueno el segundo mes no potando pero te encuentras mal todo el rato la revuelta es un rollo ser madre es muy bonito y tiene sus cosas súper bonitas pero estos meses son dirías que el embarazo está sobrevalorado overrated overrated que eres una mujer brillante pues pasas unos meses pero se dice confirmarme lo de porque a mí no me pasó no me pasó pero esto de que el segundo trimestre como que en fin te agita ahí y a las hormonas las hormonas que tendrán más ganas que tendrán más ganas bueno que contente Leslie no sé Leslie ¿tú estás? ¿en qué mes estás? estoy como en siete meses ya casi ya ha pasado ya ha pasado estoy petando ya el tercer pero no ha debido hacer nada pero ahí si quieres que hablemos en serio de eso como no estamos en directo luego podemos cortar cosas claro yo desde la otra parte yo sí que recibía no a mí yo tengo un micro porque yo he venido pronto yo sí que recibía energías positivas de la otra parte pero yo a nivel psicológico no pude no pude además está es que no me gusta hacer tríos me pongo nervioso no puedo con dos personas a la vez no puedo yo me tengo que centrar en una y la recuerdo mis embarazos además si te das patadas a la vez claro no el que daba patadas era yo ahí y no y no quería yo empezar con violencia no pasé página en los dos en ninguno de los dos no pasaste página te quedaste ahí no, no, no no, no no tienes todavía reacción ahí pues como volvemos con eso que le pido a sexo compartido claro, claro 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 bueno pues colgador del aro temporada 10 Leslie sin the knife Leslie bueno vamos pero aquí tenemos pero ahí va ¿sabes? ¿sabes lo de... lo sabes se jubiló no no, no, sí se jubiló no me digas no, no, no porque la última vez estabas tú ahí no estabas pero Lely este verano este verano ha tenido un ictus y... esto no se va esto no va a salir no se puede da igual vete porque eso ya no va a salir vamos a recuperar vamos a recuperar el verdad mentira ¿eh? si yo no tengo ninguna historia joe Paco ¿eh? mírale pero este Paco joven aquí es cuando estaba joven un homenaje tocando el piano es que es más Javier Crae que nunca ahí buena pinta qué buena persona era claro si fue de un día para otro y esto no es photoshop ni nada pero oye Leslie las gallinas que entran por las que salen eso es verdad eso es la vida las gallinas que entran por las que salen es una metáfora de uno se va en otro bien claro por ejemplo Paco se ha ido y ahora viene y ahora viene Ana no pero en serio un nombre un nombre castellano no eso si uno uno bíblico a ver que penséis el otro día estaba en una clase de fuerza ¿vale? todavía y había una chica que se llamaba Camino ¿qué? Camino me pareció muy bonito es bonito mi mujer Lu tiene una amiga íntima de toda la vida que se llama Camino sí a mí es que Camino me contaron una historia sobre un nombre un poco y digo bueno hombre Camino sí tiene ciertas connotaciones religiosas yo no conozco ninguna porque no soy hay una película española que se llama Camino eso que es bonita y dura a la vez y otra la de Camino revienta también sí sí joder es la del lute ¿no? sí 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 bueno le pregunto ya al estadounidense le pregunto a él la del lute a ver ¿qué crees? ¿qué es paisano? ¿es paisano tuyo? from Florida está aquí en la Charlie Third ¿estudiando? sí 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 ¿qué te parece? muy bien viviendo además en casa de un amigo vuestro pues seguro en casa en Toñín sí que estaba pensando que es la presentación de la Liga Endesa y digo yo que habrá jugadores en este edificio ahora alguno hay para estar aquí nosotros haciendo un ejercicio de endogamia bueno pero también por ver que el plató seguía todo en su sitio no va a cambiar nada o sea nada lo que funciona ¿para qué le vas a tocar? bueno lo de el micro por favor lo de Ciro claro tenemos que ver si claro si se despierta si viene despierto o no viene pero igual le vemos hoy hablamos con él ah sí vamos a salir fuera tengo esperanza estoy todavía sorprendido yo te juro que no sabía nada y no es broma yo de hecho yo de hecho tú fíjate que al principio le he abrazado le he dado un beso y ni me he dado cuenta bueno claro es que me han tenido joder bien hecho que es una promo ¿promo de qué? ah estamos grabando una promo pero yo pensaba que era una pero yo pensaba que era una pieza y luego hay cosas de promo bueno pregúntaselo a Ryan que es la segunda vez que me ve Ryan ¿te fijaste? Ari y Ari no no y Tonin tampoco yo creo Tonin Tonin puedes vivir con él una semana y no se entera que si va a haber novedades en el organigrama a ver ya esto ya lo explicaremos ah vale vale ya está aquí la promo venga está aquí la promo venga anda vete a buscar ¿yo solo? bueno mira te voy a enseñar que ya sé quiénes me he preparado de cada uno una foto porque es que rogo claro es verdad mira estos son los que vienen Calipa Diop este ya mira me he puesto ahí un cosita es de Senegal Lazo Baskonia viene en la banca graciado por Kliberan perfecto Sergi Martínez del Girona alegro que se va al Barça o sea ha seguido al Barça este es Derrick Alston Derrick Alston Junior el hijo de Derrick Alston ¿qué dices? ha fichado es que esto es muy curioso pero no sé si hablará español ha fichado por el Manresa y el primer equipo de Derrick Alston Senior fue el Manresa también en España porque Derrick Alston estuvo en Manresa Pamesa Barça Madrid también igual he jugado yo contra Derrick Alston o no yo creo que no es ya mediados de los 90 creo Derrick Alston este chaval puede tener que 20 años creo que es del 97 ya 20 y tanto 25 tengo que hablar con él a ver si habla español vale Santi Justa ha estado con su padre me dice su padre hola vuelves a saber vuelves a no saber quién soy yo soy el padre de Santi Justa como ya te digo cada vez que nos encontramos ya le he explicado no puedes memorizar todas las caras Santi Justa Siguiente Zaragoza vale Sergi García este ha fichado por el Covirán sí Carlitos Saloce por el Granca Joan Sastre del Tenerife Rafa Villar del Lleida plantilla nueva tengo ahí son todos nuevos Oriol ha fichado por el Lleida que yo no sabía bueno ahí está Beca Beca Burjanache del Coruña todos estos están aquí todos están aquí este creo que lo han cambiado porque es uno del Andorra Arón Ganal que iba a venir que es andorrano pero al final viene al final viene otro Quintela del Breu ha habido una movida con los Quintelas de verano te has enterado que son dos este es uy este es nuestro tema cuando son dos son dos y uno de ellos estaba en el Breugan y se ha ido a los Bradoiro y hay movida hay movida en Galicia bueno Triglip Gilenhansson de Islandia del Bilbao si le conozco pero no sé decir su nombre Dylan Ennis Dylan Ennis Jan Montero Rafa Luz de la Andorra este es el que viene de Andorra Rafa Luz y luego me ha apuntado a los árbitros también que vienen Calatrava y Olivares pero aquí no tienes por ejemplo Campazo bueno es que no he puesto la foto de Campazo porque ya le conozco claro y Juan Núñez Campazo y Juan Núñez de esos no necesitaba apuntarme nada de ellos dos yo creo que a nadie le molestará que vayas con este y decir oye tú quién eres es que lo voy a hacer yo creo que puede quedar Diver vale y eso y ahora estaba diciendo vamos para afuera ¿quieres hablar tú también con Califa? no no yo no pero voy a llevar esto por si se lo damos a alguien venga que estáis mazaos todos joder no no pero es que tocas aquí ya esto es una piedra lo que tiene este tío ¿puedo tocar yo también? claro hombre hostia mucho la virgen no aquí no hay nada hay que mejorarlo no porque estás apretando no habla mejor de él un poco pero aquí como ah bueno si tú eres el que tienes que hablar mira a ver aquí hay como un garito y no se puede entrar ni se puede enseñar ese gatito está guapísimo que algún día lo podemos enseñar porque es como un bug que tenemos aquí al lado que siempre lo hemos tenido y no lo sabíamos y hay jugadores que van a ir viniendo por aquí como es el caso de Califa Diop que está aquí pero entonces podemos hablar con Califa ahora bueno es que de hecho mira me voy a ir acercando de tal manera a Califa y ya le tengo aquí ¿qué tal Califa? muy bien ¿y tú qué tal? pues es que tú sabes quién soy yo claro ¿y sabes cómo me llamo yo? no sé si es tu nombre pero sí bueno es que tal con mi amigo Pablo muy bien tú lo conoces mejor que yo y sabes que es el mejor entrenador que podíamos tener este año y la verdad que estamos muy contentos con él mete mucha caña sí y eso es bueno ¿sí no? sí o sea que te vas a poner más mazado todavía sí sí él me deja así depende de lo que pida él ¿y qué te pide? porque a ver todos tenemos en mente el Pablo Lasso del Madrid y siempre tenía acuérdate algún grande que ponía a defender en 1-3-1 en punta ¿te ves preparado para esas movidas? sí hay que estar siempre preparado por lo que él pide y si te dice defender base tienes que estar preparado para defender base ¿te lo comes al base? sí por supuesto pero oye y luego hay buen rollo también es un tío divertido cuando se pone o está enfadado siempre no fuera de la gancha es un tío de puta madre y sabe muy bien cómo explicar las cosas está siempre encima ayudándote explicándote las cosas y eso nos va a venir todo muy bien oye mucha ilusión hay en Vitoria ¿no? sí a lo mejor demasiada ilusión hay que bajar un poquito los pies a la gente no eso siempre es bueno tener mucha ilusión eso nosotros nos va a dar el empujón de dar lo máximo que podamos intentar que la afición siempre vuelva en casa muy contento sobre todo los partidos en casa vamos ahí tenemos muchas ventajas con los partidos en casa buena Califa tío que mucha suerte dale recuerdos cuando le vayas a Pablo por supuesto que vaya bien la temporada gracias bueno así abrigate en invierno lo intentaré yo ya estoy acostumbrado bueno Califa ya está ve como era un minuto hostia ahora en serio mola tu nombre Califa 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 está guapísimo ¿no? y Diop también sí bueno pero Diop hay muchos ¿no? Diop es como García bueno a mí es verdad que Califa te exige mucho claro claro y dices hostia este va a tener que hacer pero si quieres Nacho como lo está grabando todo no pero si Nacho si luego a la palabra Califa si no le pones él delante no tiene estamos molestando a lo mejor una cosa densa es que es una entrevista rápida de un minuto que son 18 jugadores no puedo hacer nada no pero podemos ven otra vez Califa podemos quedar otro día para hablar tranquilamente de una entrevista humana a lo mejor por supuesto es que no sé si voy a seguir el programa entonces me están exigiendo cosas yo por ganarme el favor de los jefes por supuesto vale ya está es que no trabajo con pinganillo con la comida ¿con la comida qué? ¿la comida qué? que le preguntes ¿cuál es la comida favorita? vea ¿cuál es tu comida favorita? ¿qué quiere y tú rehaga que te pregunte? el típico arroz de Senegal el Jollofries ¿cómo es eso? es arroz con verdura pescado a veces con pollo también ¿caldoso? un poco sí depende hay unos que son caldosos otros como arroz normal arroz de Senegal es que ojalá ojalá un torreón Senegal que fuera más sería echar cuatro días igual no volváis os quedáis de ahí a vivir ¿estás bien para ir de vacaciones? sí mucho turismo cada verano ¿ah sí? sí bastante bien ¿buenas playas? sí ojo eh mucho sol eh hay que llevar mucha crema ¿ah sí? sí ojo eh ojo Senegal eh Senegal eh ¿hasta cuándo queréis que estire esto del arroz y de Senegal? estamos con las vacaciones venga ya vamos a dejarlo tranquilo estamos en ese punto donde pasamos ya no Senegal eh ojo ¿qué tal? Jan Montero ¿eh? ¿cómo estás tío? todo bien bienvenido a Endesa a Globador del Arro muchas gracias ¿quieres pasar conmigo que te enseño el plato un momentito y hablamos desde ahí? venga vente si es que vamos a estar más cómodos es que me traigo aquí a Jan ¿vale? no quiero molestar pero solo que quiero que se vea esto y así lo ves ¿qué tal? aquí estamos nosotros siempre haciendo el gamba sí pero Juanma si tú no tienes que hablar tú desde ahí me molesta si quieres yo saludo ¿qué tal? muy bien ¿y tú? diablo eh yo jugué en Andorra también fui base de la Andorra ¿qué tal llevas de la nieve? bien muy bien a mí me gustaba mucho yo no yo no para nada el frío el frío y yo no somos muy compatibles a mí me encantaba que nevara me iba para las montañas cuando nevo porque en República Dominicana no neva nunca jamás yo nunca bueno ni he escuchado tampoco que ha nevado allí ¿le has preguntado cuál es su comida favorita? si acabo de empezar pero me la quería si se le olvida tú la dices pero quería dejarla para la última bueno yo te aviso venga vale te vas ya no que vea que está en su pati por ahí perdido bueno un par de preguntas solo no te creo me molesta he visto ahora mismo que eres el segundo base más caro del supermanager tú recomiendas a la gente que te fiche Jan ellos saben que básicamente es un seguro siempre ahí un seguro de vida ¿cuántos puntos más o menos aseguras por jornada la gente que te fiche? punto exacto bueno de valoración ¿de valoración? 20 20 son muchos 19 16 puntos por partido 7 asistencias y luego 4 faltas recibidas 2 cometidas esa es la clave la falta de recibidas y los balones perdidos los balones perdidos son estos balones perdidos y la falta pero porque pierdes poco ¿se entiende? un poquito bueno a ver 2, 3, 2 hay que perder algo tiene que restar bueno hay una pregunta un poco seria que he visto también que llevas ya un montón de años aquí y tienes 21 solo que flipado pero que llevas como 4 años de un equipo a otro me imagino que tienes ganas ya de estar tranquilo en Valencia quedarte ahí unos años si la verdad que si ya es hora de la estabilidad pero hace gracia porque yo básicamente cuando hago una historia le digo cuando era joven pero que yo todavía soy joven que tienes 21 cuando era 10, 11 años pero tú tienes pinta de que en un par de años tienes un par de chiquillos ya seguro bueno yo tengo uno ya y lo sabía tío es que tengo yo juego a mosto yo soy mostoleño y mosto lo saben muchos dominicanos que juegan a baloncesto que son dueños de una de las canchas callejeras que hay y uno de mis amigos ya con 19 años tenía ya un par de hijos si nosotros los dominicanos en ese sentido vamos rápido os gusta ir sin defensa bueno que mucha suerte esta temporada y lo último ¿cuál es tu comida favorita? una española y una de chicho civilio chicho civilio ese básicamente a mis 14 años me entrenó en un torneo de provincia allí y yo recuerdo bueno en torneo de clubes y tal él habló con mi padre y él fue uno de los que le inspiró a que me enviara aquí a Europa a jugar buen consejo vaya manita como tiraba ¿le has visto vídeos suyos? he visto vídeos sí bueno a veces se ponía ahí a tirar contra nosotros y tal y sí que metía solo había aquí en España solo había una persona el era del Barça solo había una persona que jugaba en Madrid capaz de parar a civilio que no eras tú no no tú desde República Dominicana tú cuando eras chaval tú sabías que era de Iturriaga o ya lo has aprendido viniendo aquí si es que lo has aprendido nosotros que no tenemos ese conocimiento del baloncesto de aquí mucho de Europa ahora sí porque las redes sociales y tal pero yo cuando era joven más joven antes de ser padre exacto era muy poco lo que sabía del baloncesto europeo la verdad pero ahora tú de la historia del baloncesto español sabes cosas o no estos dos señores sabes quiénes son Toñines imposible pero Gasol sí pero esos son recientes pero su generación tampoco ni idea su padre no había nacido y su madre cuando estaba yo pero yo es una duda que tengo ¿qué edad tienen tus padres? bueno mi padre ya está cerca de los 60 y mi madre 55 ellos te tuvieron más tarde que tú a los tuyos sí la verdad que sí bueno tu comida favorita ya venga vale dominicano o española las dos una dominicana o una española española a mí me gusta mucho la paella sí y la tortilla de patata sabes que aquí hay el debate eterno en España de si es con cebolla o sin cebolla la tortilla yo que como lo que sea no sabes lo que lleva no yo me lo como y ya y dominicana básicamente el mangú de plátano maduro ¿qué es eso? el mangú es un puré de plátano macho pero no el plátano maduro no es macho es básicamente no el verde que están acostumbrados aquí un plátano bien gordo pero ese es amarillo que es el más fácil de hacerle en puré es el mío con huevo olvido y a veces que eso frito dependiendo cómo me siente vaya festival hay que ir hay que ir hay que ir es que antes hemos hablado con Califadio hemos hablado de Senegal si nos recabamos en la venda Senegal no hace falta preguntar sobre Dominicana pero una copa ahí en República Dominicana estaría guay echar cuatro días allí con la bachata la salta estaría guapísimo el merengue que oye mucha suerte da recuerdos a Pedro Martínez que es colega nuestro si vemos que no te da suficientes minutos ya hablamos nosotros con él que sonría de vez en cuando que Pedro es un cachón ¿no hombre? lo he visto sonreír una sola vez se enfada mucho Pedro más o menos sí ¿cuánto tiempo lleváis entrenando? ¿cuándo habéis empezado? el 18 casi un mes la última liga que ganó el Valencia fue con Pedro se sabe se respira en el ambiente la verdad que sí muy respetado ¿cómo va el nuevo pabellón? el nuevo pabellón ya casi lo termina ¿pero se va a jugar esta fiesta? no esta temporada ¿le podemos dejar que se vaya ya? que ya le había despedido mucha suerte gracias a todos bueno ya igual lo has leído ¿no lo has leído? el ancho mundo te va a encantar de verdad sí, sí, sí lo tenía en casa bueno la verdad es que yo lo tenía y me lo volvieron a regalar y he pensado ¿cómo lo doy salida? no, está bueno este es fantástico ha sido un todo para mí ha sido un descubrimiento lo descubrí hace unos meses y ya me he leído la otra trilogía que tiene maravillosa y este es el primero que ha salido ahora recientemente segundo y es que es maravilloso momento publicitario joder 60 a partir de ahora pero si joder pero si pero si pones en Wikipedia Carolina Mújica y ya te sale la edad ya sabes mi teoría ya sabes mi teoría a partir de los 50 la vida es un lento declinar hacia la muerte estoy en 95 kilos cuando jugaba pesaba 95 pero de músculo claro yo verdad que te he visto alguna foto pero estás bien o sea no es como Antonio Martín que es una delgadez pero Antonio es amigo hombre te puedes creer o sea ayer mismo o sea me siguen preguntando si me pasa algo claro porque te ven que has adelgazado claro es que eso pasa bueno es que igual pasa algo yo no creo pero claro yo te veo bien se supone que si fuese por ejemplo imagínate que fuese un cáncer que me está comiendo por dentro estaría sabes como decaído y no o sea que no estás bien estás en tu mejor momento queda colgados aquí la tierra y la caza para rato aquí estamos nueva temporada nos ha dicho nos ha dicho padre que nos seguía en Miquel bueno pero hombre un poquito si aquí hablar un poquito una visita vaya vaya Rebequita lo primero me han dicho que es mucho de Cuéntame que tiene un aire de Cuéntame está volviendo el marrón en tu familia si si que vienes con mucha ilusión si la verdad pues te vas a ir me voy a ir con un chasco te vas a ir para atrás con la misma bueno oye aquí hay que intentarlo si pero que no que por lo visto no bueno pues oye es que vuelve Damien si bueno pues oye 3 más 1 menos 1 ahora y aquí colgados y aquí claro pues entonces han quitado el pez el pez grande se come el pequeñito este verano has vuelto a dejar a la chat en Chuchati la has vuelto a dejar en algún sitio a 40 grados alazón por ahí mientras tú te ponías como el tenazas no 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 eso fue por circunstancias vamos excepcionales bueno que tal el veranito muy bien muy bien donde has estado por algún país por la raro no 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 he estado pues ahí en Bélgica con la Chuchati en Chuchati y nada muy bien la verdad he estado ahí tú con precaución siempre no como Jan Montero no 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 siempre con precaución es que Jan Montero tiene 21 años y tiene un hijo ¿sí? ¿qué te parece? joder tú tienes 23 ya por lo menos 23, 25 ya ¿25? cada vez 25 ya la primera la primera Miquel de verdad de verdad Pepe Poza no quiere salir ¿no? ya sí ya para empezar no puedo ah no vale vale con ganas de empezar o casi que no oye si le vas a entrevistar coge el micrófono ah no 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 perdona es que él es ese perdona ¿sabes quién es? es uno de los Sergis ¿no? uno de los Sergis uno de los Sergis no me metisteis caña en la entrevista que me hicisteis mira mira a ver si me lo tengo aquí puesto Sergi a ver si te veo es que mira me he hecho como aquí este es mi informe a ver a la pasada aquí estás Sergi García y el otro no Sergi Martínez está arriba yo creo es verdad es verdad aquí está y me he puesto es que me he informado Tomás tú habla por aquí cógelo venga hola hola que se tiene que ah que te tienes que ir luego a la salida a la salida a la salida claro perdón ¿sabes quién viene hoy aquí? ¿quién? Coty ¿Coty? Coty ¿sabes qué podemos ponernos como reto? intentar coger a Roti a Roti a Coty tú y yo y cantar un poquito nada de esto fue un error venga sí solo el verso ¿te parece? verso suelto verso suelto lo intentamos habrá que pedir pero agarrar como unos cuñados de una boda coger aquí nada de esto fue un error pero igual tenemos que pedir permiso ¿a quién? nada le pedíamos así Coty a Coty a Coty a Coty permiso hombre es un tío importante pero bueno nada pero aquí se supone que ya en su contrato pone que le podamos abordar tenemos pulsera de verdad bueno venga vamos a ver mucho jaleo aquí Nacho mucho jaleo sí es que aunque hable flojito se me escucha bien ¿no Nacho? es que esto está lleno de periodistas y canta canta un poquito canta un poquito hay una condensación aquí muy elevada claro hay aquí como mira está veo a Juan Núñez ahí pero claro esto es como una especie de zona mixta que les pillan y yo creo que no nos interesa esto no nos interesa si hubiera algún periodista interesante pero ni eso cosas ahí una está lleno de periodistas uff esta no hay ventilación sí no me digas no hay ventilación no me digas que has comentado un vestuario sí sí no corre el aire nada y no me ha gustado el ambiente a nivel físico a nivel fosas nasales y luego ¿qué es que están? ahí está Juan Núñez ahí por ejemplo ahora pero está con 5 o 6 periodistas alrededor pero Juan Núñez no le podemos preguntar ni por el Barça ni por el Madrid yo he recibido indicaciones sobre lo que sí y lo que no y yo voy a hablar con él pero vamos a intentar allí en nuestro barito bueno ahí no podemos hablar ahora Juan no lo necesitan vengo a pedir permiso puedo hablar con Juan un poquito no le preguntes lo que le vas a preguntar tranquilo ¿qué le voy a preguntar? espérate que vengo también te saludo Juan Juan ¿qué pasa? ¿cómo estás tío? oye ¿no te vi en los fuegos el otro día? estaba jugando pero ¿hace cuándo que no estás ya con la tontería? pues hoy he llegado hasta mañana y lo primero que he hecho ha sido meter molestos ¿sí? ¿has ido a la parada? qué cabrón macho porque en textualizar tú eres de Villaviciosa de toda la vida yo soy un poco de Villaviciosa también tenemos ahí gente en común y... pero no nos habíamos visto hasta ahora tío ya eso es cierto siempre me han hablado de ti pero yo nunca te he visto por el pueblo ¿quién te ha hablado de mí? hola no es tan importante no, no importante no pero alguien que ha jugado con tu padre que ahora ha jugado conmigo o que tu padre ha entrenado o algo de eso sí, sí pero se habla tú sabes que en mi grupo de amigos en mi grupo del equipo hay gente que presume que te han enseñado un poco porque te ibas a las pistas ahí en verano y que se han curtido contigo o sea que tú te has curtido con ellos sí, sí eso es verdad ¿tú crees que ahí el factor cancha callejera te ha venido bien también o no? el factor rasparse las rodillas sí, ¿no? esa la cancha esa exterior gris de cemento sí, sí ¿qué tal estás en Barcelona? muy bien bien por ahora, bien ¿contento? ¿te gusta la ciudad? la ciudad está bien ¿qué tal se come por allí? pues igual que Madrid cómetete lo que te pongan, Juan que estarán tus padres preocupados que oye no te voy a tocar mucho los cojones tú lo que le dije mira cuando Mario estaba este verano que si se iba que si no le dije haz lo que quieras sé feliz donde seas tú ve donde quieras y sé feliz Juan si tú eres feliz yo soy feliz te lo digo en serio no, no la verdad es que estoy muy feliz disfruta de la temporada que te vaya muy bien y a ver si un día tenemos una charla tranquilamente y un poquito en profundidad con unos churritos con unos churritos bienvenido a la liga de nuevo tío gracias ¿qué tal? como te he dicho, eh bueno, me da mucho calor ¿cómo estás? la noe, eh así me desmayo allí no estamos grabando no te preocupes ¿estáis grabando de verdad? que no, que no que no estamos grabando ¿qué tal estás? pues que seguro que tengo el flequillo de peinado sí la verdad que sí es que hacía bien pues bien aquí la fiesta de salobreña es por del entusiasmo, eh es que de vacaciones está mejor yo tenía ganas de volver la verdad sí no, tío, yo no yo sí, yo sí yo sí pero no íbamos a hacer una entrevista hoy ¿a quién? a Noelia a mí no con nosotros ¿noelia? yo iba a hacer una entrevista con vosotros pero estoy esperando que no se hagan la fecha anda, hostia no, hoy no da tiempo hoy no da tiempo no a mí no me hagan cuenta ¿quieres contar eso? ¿el qué? que no vas a hacer una entrevista para relevo no vas a hacer virales sí que solo preguntas para sacar vale para sacar titulares ¿no? random ¿corre prisa o no? quiero decir puede ser el 30 de septiembre lunes a ver mi intención era hacerla rollo eh, vuelve colgado está bueno, pero volver, volver volvemos a finales es que volvemos volveis el 30 justo después de la no claro, sí claro bueno, a ver vamos a ir a vamos a ir a Murcia yo también por eso pues ahora lo hacemos en Murcia Murcia no tengo cámara tengo que grabar con mi móvil y está roto yo te lo grabo yo te lo grabo ojo, eh te lo grabo en esto pero, pero vosotros relevo ahí hay pasta, eh hay pasta pues solo voy yo nada, pues el día que damos el día 30 no, el 30 muy lejos el día 30 no nos vas a juntar ya, eso es verdad vale tengo una idea a ver me invitáis el 30 al programa y entonces antes del programa la hago vale ya está ya está cuadrado venga bienvenido adiós me voy a trabajar venga, chao Joan, ¿puedes hablar conmigo un momento? ¿dónde está tu jefe? no tengo jefe si no está tu jefe aquí hablas conmigo directamente me he abandonado de mi propio espacio ¿qué tal estás? muy bien he mirado ya eres veterano bastante veterano, ¿no? veterano, veterano ¿cómo se ve la liga? que tenía 20 años sí, es verdad da la impresión de que siempre ha sido joven pero él mira la edad y digo hostia, este ya lleva muchos años ¿eh? pasa rápido ¿cómo se mira ahora la liga así desde arriba? bueno, igual, igual con la misma ilusión del primer día y con las mismas ganas la verdad ¿qué objetivos para este año? ¿algo especial? bueno yo creo que somos un equipo que estamos para para luchar ahí para los play-offs Copa de Rey y si tenemos algún buen año pues para tocar las narices ahí alguno de los grandes también estamos pero bueno creo que los objetivos serían meternos eso ¿no? en play-off Copa de Rey se da por hecho eso, ¿no? no por hecho pero sí no hay que dar nada por hecho al menos yo no doy nada por hecho ¿no? porque pues este año el nivel de la liga yo creo que ha crecido un poco y no va a estar no va a estar fácil ¿no? y nosotros hemos hemos cambiado más gente de lo normal a lo que estamos habituados ¿no? y bueno a ver cómo se adaptan los nuevos fichajes a ver cómo arrancamos un poco el año que como ya he dicho el nivel de la liga ha crecido y no nos toca un calendario fácil pues sabes le ha gustado hablar contigo ¿eh? sabes hablar mira que viene por aquí Juanma ¿quieres preguntarle algo? hombre ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien ¿y tú? muy bien y estaba diciendo que es ya veterano de la liga ya de los grandes es verdad que ya lleva años tú ya lo mejor igual ha pasado ¿o no? tú tienes más de 30 ¿no? espera no digas tú tienes ahora 31 un poco más te diría unos huevos rotos con jamón joder unos huevos rotos con jamón que clásico pero no en cazuela ¿no? porque en la cazuela te sabes los huevos esos en la cazuela ¿en qué? ¿en España? 7 6 no más hombre a ver yo se cumplió el otro día 8 años del fichaje mío en el Madrid claro y sacando los 2 años de Estados Unidos ah bueno que te los ha restado vale vale bien es que ahora que se han ido el Chacho Rudy Fabián ¿te eres segundo capitán ya? ¿qué estaba haciendo cuentas? es que cuando me fui a la NBA ¿se resetea? me engañaron pero eso no es justo yo estuve vinculado siempre al club claro yo siempre interpreté que te excedimos a la NBA claro yo siempre estuve vinculado al Real Madrid nosotros nunca dejamos de mirar la noticia veamos lo de Luka y lo de Facu eso es así un poquito más Luka a lo mejor pero en serio en el escalafón de capitanes ¿quién está ahora debajo de lluvia? Sergi y después será Eddie Eddie pero un brazalete muy grande tiene que ser ese muy buen capitán ¿sí no? impone el capitán porque ahí se le ve cuando jugamos como que no es un tío de hablar mucho pero en el vestuario sí el capitán no tiene por qué ser el que hay distintas maneras de capitanear me parece o no dime otra que no sea hablando desde el ejemplo muy buena esa ¿no? ¿y es buen ejemplo Eddie? trabaja duro se pega en cada partido cuando en el vestuario hay que decir algo lo dice o en el momento del partido lo dice pero ganador desde el ejemplo se puede liderar bueno oye y ahora el equipo al margen de Sergio de Sergi que es como el chamán de la tribu que se queda ya solo luego ya estáis tú Mario Gabi y Eddie como un poco ahí guardando la tribu que os vais a quedar un poquito con el chiringuito cuando se vaya Sergi ya tenéis que transmitir el espíritu del madridismo a los nuevos que vienen también vosotros sí lo intentamos lo intentamos aprendimos de Sergio del Chacho aprendimos de Rudy de Fab también después de estar tantos años también en el club de Felipe bueno son legados que viviendo con ellos día a día lo ves y bueno cuando no están hay que transmitirlo ¿no? entonces bueno un desafío el día que no esté Sergi es un desafío tratar de transmitir el mismo legado la misma mentalidad la misma ambición de cada temporada en el Real Madrid pero bueno un desafío lindo qué bien habla Facu otro año más tío nos vemos en Murcia al fin de que viene ¿vas a ir? claro hombre y hablaremos si ganáis si ganáis al Barça porque a mí solo me dejan bajar a la pista para la celebración si ganáis nos vemos el domingo sí un mano a mano ahí sentado bueno si puede ser tranquilamente y te saco declaraciones como esta que me hablan verano de esto de que has hablado de alimentación y que te has vuelto loco hace unos años no entero pero he visto clips que ha sido muy interesante ese cambio que has hecho de vida se veía físicamente también se te veía un poquito más fondón hace unos años ahora eres pura fibra oye la última es que me obliga a Juanma que está ahí a que haga una pregunta a todo el mundo ¿quieres hacerla tú? no, no, no es que como eres el jefe él me manda cosas y él cobra 10 más que yo que el licenciado es verdad dio la primera batallita la primera vez que fue en Gran Tema allí en la tierra argentina todo el mundo era licenciado aquí le presento licenciado y te digo joder aquí ha estudiado ha estudiado todo el mundo hasta que no ¿cuál es la pregunta? la pregunta es ¿cuál es tu comida favorita? ¿mí? sí, comida favorita ¿comida? una argentina y otra española bueno argentina asado un buen asado pero vamos a ver más específico pero no pero es que el asado pero ¿por qué tenéis tantas horas ahí en la carne? porque la tradición de estar haciendo la previa con una copita de vida una picada la compañía prender el fuego una previa de 10 horas previa, claro después de comerse el asado juegas a las cartas y son las 7, 8 de la tarde de la noche y decir ¿qué hacemos? prendemos el fuego nuevo y se calienta lo que hiciste al principio y de aquí un buen pescado un buen pescado una buena trucha un rodaballo un rodaballo un rodaballo bien gordo un buen rodaballo eso es como entra ahí entra bien en Argentina el pescado lo justito justo encima Córdoba estamos en el centro de todo bueno Madrid también pero acá es mucho más fácil todo se simplifica más pero Córdoba difícil de conseguir buen pescado ¿no se ha dado algún titular? no, como siempre él sabe hablar casetero más sabe hablar para no dar titulares es que es muy listo lleva muchos años ya le he dicho que se queda con la tribu después de Jules se tiene que quedar ya pero lo que pasa es que le han saltado de los dos capitanes como se fue le han saltado ¿qué te parece? muy mal eso porque a nivel valores tendrías que ser tú pero bueno pero bueno pero el partido fue muy difícil ¿cómo está la lista de capitanes? ¿cómo está? Sergi Eddy y después está Mario es que ya lo he preguntado y esto saldrá ahora vienes tú y lo preguntas otra vez porque lo quieres cuidado con Eddy que se ha calentado el morro con lo del tío aquel de la NBA y la... sí, no lo he visto eso es que no has estado no te has enterado no me he enterado que nos está mirando y allí que en plan oye ya que suerte Facu que te vaya muy bien nos vemos nos vemos en el siguiente título ojalá ojalá venga chao tío hola ¿qué tal? encantado es la primera vez que hablo con un árbitro macho ¿en serio? olivares con lo crítico que he sido yo con los árbitros lo que tenéis que aguantar opiniones son opiniones nada más bueno a veces opiniones sesgadas ¿no? por la bufanda claro para mi madre pito todo bien también o sea que al final yo lo entiendo también oye una curiosidad que siempre tenemos cuando hay alguna norma nueva este año que tenemos porque siempre los que no estamos siguiéndolo al detalle empiezan a ver el partido y dicen ¿y esto? ¿y esta mierda que se ha inventado ahora? ¿qué hay nuevo este año? pues mira hay varios cambios al final que podemos sacar de los dos últimos minutos de partido ya sabéis que se podía sacar en pista delantera después de un tiempo muerto solicitado podía elegir pues ahora tenemos la posibilidad durante todos los finales de cuarto por lo tanto va a haber situaciones finales que podemos sacar luego unas situaciones a lo mejor un poquito más diferentes que es el error corregible pero bueno eso ya lo iremos viendo es más complejo error corregible error corregible rectificable error rectificable o sea que pero error tuyo dices de pito bueno o de algún tema administrativo también pero luego lo más importante para mi es que ahora las conversaciones del IRS se van a grabar que yo creo que eso nos va a dar muchísimo cercanía a la hora de que el espectador pueda saber por qué sancionamos algo porque antes era falta antideportiva bueno pero explica el porqué claro eso está bien que hagáis pedagogía está bien porque es lo que más nos cuesta al espectador o al aficionado poniendo su piel y además lo que más molesta a veces es el diferente criterio de un árbitro a otro de un partido a otro me imagino que es difícil eso también no es muy difícil esto es como todo es lo que yo digo siempre el lunes el miércoles y el viernes a los equipos los sistemas y todos estamos súper contentos llega el sábado y no sabemos por qué hay veces que no que no salen las cosas pero bueno trabajamos para tener un criterio unificado que estoy de acuerdo contigo que lo más importante es lo que está en una pista en un lado de la pista está el otro y eso es lo más difícil oye el saque rápido ha venido para quedarse sí te va a contagiar a otras ligas no para mí es una seña de identidad ya y para mí es súper bueno mola pero que digo pero a la Euroliga tú crees que llegará bueno eso yo creo que es una decisión de la competición pero para mí es algo que cuando tú arbitras a equipos de fuera te lo dicen dicen jolín la verdad que esto está muy bien y ojalá lo tuviésemos muchos te lo dicen mola y la última ¿un insulto favorito que tengas que te digan desde la grada? pues no lo sé una vez me llamaron becario si vale esa pena en mi primera temporada en mi primera temporada me llevaron becario y era la primera y era en parte de la razón y me gustó la verdad me pareció original bueno como insulto es bastante afloz ya me lo han dejado llamar son las canas no sé lo que es pero ya no me lo llaman bueno buena temporada que vaya todo lo mejor posible que no tengas que aguantar mucho la chapa de los entidades que son unos chapas algunos de cuidado y no mira a nadie y mucha paciencia pues nada muchas gracias que vaya bien tío bueno olivar es árbitro de liga andesa ¿y a quién? ¿Antonio? ¿quién aquí? espera está hablando está hablando Antonio Martín con el Antonio podemos hablar un minuto pero con micrófono cuando diga Pablo cuando diga yo pero te voy a decir te voy a decir una ¿qué? te voy a decir una cosa o sea Antonio es muy magento es muy magento vale venga tranquilo vamos a pie ¿qué pasa Antonio? ¿cómo estás? muy bien una liga más ¿eh? una liga cuatro ¿qué liga es? cuatro segundos cada posición y eso sí igual se las sabe todas ¿eh? que tío que listo ¿alguna novedad para la liga este año? las que hemos publicado ¿no? pero es que no las hemos leído Antonio acabamos de llegar de vacaciones bueno ahora leís entonces ¿tú te crees que se puede presidir así en una liga? sí a mí me interesa su parte humana ¿qué tal está? bien ¿sí? ¿verano? bastante bien ¿sí? sí hemos tenido pocas vacaciones pero bien qué sonrisilla lo ha pasado bien el verano ¿alguna isla has visitado también como Juanma o no? no he estado en Cádiz nada más a mí me llega el tren allí hasta ahí llego es que no se le puede tomar en serio ¿eh? no se le puede tomar en serio bueno ¿vosotros qué tal? ¿havéis tomado vacaciones o no? bueno sí nada dos tres meses solo sí no normal bueno no la competición yo no pongo no hacemos el calendario nosotros no claro nosotros para la liga endesa paramos nosotros y hemos empezado bueno la presentación que podíamos no haber venido ¿no? no tampoco nos paga tanto endesa como para hacer la olimpiada nos hubiera gustado esto no es un llevamiento ¿tú has ido? ¿tú has estado? no no es una petición no que oye Antonio que veo que tienes muchísimas ganas de hablar como siempre que te vaya muy bien en esta liga 24 26 que lo disfrutes mucho que no tengas muchas polémicas gracias por estar con nosotros venga hasta ahora Antonio Martín ¿eh? hasta ahora Carlito pero ¿qué pasa? ¿cuánto tiempo estás? oye pero yo quiero hablar con Santi también hablamos todos a la vez ¿cómo estáis? claro llama a todos ¿todo bien? todo bien ex-canderanos del Madrid tú un poquito ahí pero bueno yo soy canderano de Zaragoza o sea es que he visto en Wikipedia hoy Santi que pone Santi Justa considerado una de las mayores promesas del baloncesto español digo hombre ya está bien ¿no? estoy siendo joven de promesas ya está bien que ya eres veterano tío 27 tengo ya 27 añitos que tal el equipo ahí con Boyan bueno buen equipo hemos hecho un muy buen grupo humano fuera de la pista y deportivamente también yo creo que está muy bien tú estás en tu prime ahora mismo bueno esperemos que siga los 27 siempre se dice que cuando llega cuando llega al pico ¿tú qué tal ahí en las islas? ¿has vuelto a las islas? a las islas Canarias sí ¿pero quién había estado ahí alguna vez? ¿tu padre había estado ahí o no? no que yo sepa no pero nosotros y yo que yo sepa tampoco tú tampoco ¿y qué tal estás? bien muy bien ahí muy bien la verdad que está muy bien el equipo muy bien el club muy bien o sea estoy muy contento tenemos muchas ganas de verte sí yo también te voy a jugar que empiece la temporada ya y todo lo que sea jugar va a estar bien siempre hombre siempre que oye que bienvenidos a la liga de nuevo que vaya muy bien sabéis que soy de los nuestros me está obligando Juanma a preguntaros a todos vuestra comida favorita tú diga alguna de Aragón o de Zaragoza y luego tú dices alguna de las islas sí tengo que decirlo sí pues ternasco ternasco es que yo he comido ternasco pero no debió comer bueno debió comer barato no sé exactamente lo que es que es como cordero o qué es no sabe ni lo que es yo sé que está muy rico también y no sabes lo que es tampoco decirme el animal por lo menos del que sale creo que es creo que es cordero esto lo cortáis tiene huesos muy gordos para ser cordero yo creo está muy rico y ya está y tú de las islas has comido algo ya y bueno no me ha dado tiempo a probar demasiadas cosas a ver las míticas papas y tal pero en el momento no he probado muchas cosas oye y podéis lo último decir a la gente que colgador del aro vuelve el día 30 y que nos vean que cada vez no ve menos gente a ver si les veis a colgador del aro el día el día que día el 30 de septiembre el 30 de septiembre a ver si lo veis que cada vez le veis menos a esta gente quiere decir algo Santi para nosotros nada que atropea es que hace muchas gracias somos buena gente gracias chicos muchas gracias chao bueno Santi y Justa y Alocen otro año más aquí Dylan Ellis está ahí a ver si pillamos a Dylan de la casa de la casa de la casa Ciro López oye que bien hueles yo siempre huelo bien que te has estado si pero es nueva esta si esta es una de Hermès más fresca más de verano ¿te las compras en París? no 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 me la compré hostia si no me la compré en París porque me quedé sin Colón y la compré allí en París una cara ¿no? una cara me costé un dinero 100 euros yo creo un bote pequeño 100 no 100 la buenas esencias van en bote pequeño que se lo digan que se lo digan a Iturri cuidado que viene ¿qué pasa? que falta no 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 ¿qué? ¿cómo? que no que hay mucha neumonía por favor nunca ¿por qué eres tan celoso? esto es acoso si te lo damos a ti también es el nuevo Daimiel que no te gusta a ver por favor por favor ¿esto qué es? ¿esto qué es? bueno yo no sé si sigo en el programa bueno yo tampoco a mí me han dicho oye ven que hoy hay la presentación de Endesa yo os diré que uno uno de los dos tiene solo un 10% de seguir pero no voy a dar no hostia date por jodido lo daso eso para dónde es date por jodido ¿cuándo sale? es para aquí es para aquí bueno ¿qué tal? ¿qué tal tío? bien contento ganas de veros las paralimpiadas ya han acabado ya está ya está pero en las paralimpiadas participaste ¿no? estuve a punto es que no yo quería participar pero es que me he enterado hace poco que la bocha que es como la pecanca eso es para ciegos hay que no ver no hay para todos hay para gente con minusvalía de movimiento de movimiento por cierto ahora que he estado con los chavales esa gilipollez de la que no sé qué especiales ¿tú cómo la has llamado todas estas semanas? oye tu minusvalía de dónde viene y todo esto ya está tú allá al pan pan y al vino vino claro es que esa gilipollez de que no de cómo se llama eso actitudes capacidad de me estáis echando unos gapos los dos bueno vale vale bueno ¿qué más? ¿qué pasa? ¿ya lo dejamos grabado? diría que sí sí, sí, sí ya nos concentramos que de tal modo me preguntaron si venías tú si participas en las próximas ¿has visto a Leslie? ¿has visto a Leslie? ¿no la ha visto? ¿cómo estás? bien ¿qué verano? ¿qué tal? ahora mejor no, no, no pero mira hostia, a Leslie otro hostia, a Leslie se me dio el padrino, ¿no? ponle Siro ¿es niño o niña? es niña niña, Sira a ver, acercándose un poquito la hija de Luis Enrique se llama Sira ¿ah, sí? pero con X, ¿no? o con S no, no, no con S con S Sira, ¿eh? Sira sería bonito sería bonito Sira y luego uno americano ¿un nombre para elegir? no, los dos juntos Sira 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 Sandra Sira Britney Sira Sira Britney Saira Britney Saira Britney Saira Britney que guay, ¿eh? bueno, ¿qué? venga venga, va vamos todos ¿qué hacemos? chupati ¿pero qué haces? ¡ah! que vamos allí al plató! antes te he comentado tengo una historia para contaros en el primer programa que me he pasado este verano bueno con nudistas octogenarios que eso vais a flipar y es que ahora no sé cuál es que ha habido un María de la Paz es verdad bueno, perdón es verdad que no sé ¿cacías tú en una playa nudista? pues esa es una de las cuestiones que voy a... claro, claro pero ya lo contarás ya lo contaré pero bueno, lo estoy cebando un poquito no, está bien está bien así mantenemos un poquito la atención de la joa vamos que está María está María a la casa María a la casa la señora Andesa a la siguiente la señora Andesa claro voy a ser como Lolaso al principio que no salía la cara pues ahora ya me... cuando ya Lolaso fue durante muchos años el otro sí, sí claro se ha ido yendo la gente y ahora... al marco ahí a la foto claro, claro bueno, enhorabuena María porque María fue nombrada directora de comunicación ¿no? directora de comunicación de todo de esa ¿no? es DIRCON 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 sí, sí ¿y? pues bien, muy contenta muy contenta un poco marronazo ¿no? no, de momento no de momento yo te digo que estoy contenta dentro de un año pregúntame otra vez pero de momento no hay de estos ascensos y tal que por un lado estás contento y dices Julio pero es irrechazable claro no puedes decir que no bueno, además tú llevas tú que llegaste aquí con seis años ¿no? sí, prácticamente era un candil era aceite aceite de un pechero era Andesa tenía tres postres tres postres mal puestos y ya estaba ya estaba y mira ahora bueno que ha hecho el friolero de 23 años o sea que debe hacer ilusión ¿no? porque es una apuesta por alguien de la casa ¿no? sí nunca mejor Nacho ahora está en Celnex también de Vircom una empresa de tema de telefonía pero no tiene nada que ver con no, no, no pero tú crees que podemos meter cuchara ahí o... oye, le llamamos ya sabes que os quiere mucho ¿qué patrocina esta empresa? ¿patrocina algo? creo que poca cosa porque pasó mi cubit va a empezar a patrocinar algo cuidado, a ver que Nacho nos costó porque al principio creo que sabes como que no le entramos bien Toñi hizo un par de chistes así de primeras no entramos bien a nadie ¿no? no, siempre bien viendo tu entrevista con Antonio Martín ni de primeras ni de terceras que vaya hueso es Antonio ¿eh? que ha pasado no, que le intento sacar chacarillos y es que es muy difícil es muy difícil no se deja no es un tío muy duro no, pero luego entra la broma sí, yo cuando no hay micrófono sí pero cuando hay micrófono no Antonio tiene un problema que puede hacer un gran chiste pero ya él de por sí es que no hace gracia claro, también le he intentado colar que diga 24 o 25 para colarle una rima y no ha entrado pero es muy listo ¿eh? sí bueno, oye que estamos encantados de verdad bueno, aparte egoístamente también para nosotros porque sabemos que siempre has sido una gran defensora de colgados del aro pero bueno eso te va a decir que ya sabes que Nendes os queremos mucho yo me divierto mucho con vosotros os sigo todo lo que puedo y nada ya no estoy contenta de estar aquí vamos a intentar no meterle muchos marrones este año ¿no? que no le llamen claro nuestro objetivo es que lo llamen menos de tres veces por ejemplo que no llame Casa Real por ejemplo que no Casa Real el Barça que es muy de llamar y algún medio de comunicación que también nos ha llamado algún medio potente sí vale bueno yo intentaré reprimirme oye, pero decirte que cada año recibimos menos llamadas cada año menos siempre alguna pero cada año menos intentaremos controlarnos bueno, vamos a ser difícil es que ya pero bueno pues nada que simplemente queríamos joder que vinieses a que sea un momentito para acompañarte en el sentimiento con el curro que te llega pero bueno joder bueno, mucho curro sí pero a ver ¿qué? yo seguiré seguiré bajando aquí al plató para hacer momentos de distensión y viéndose la Copa del Rey sí, ¿no? sí, hombre claro tú sabes que yo he crecido con el patrocín y entonces la parte del patrocín no la voy a perder además que bien hemos pasado siempre en la Copa del Rey este año vamos a hacer un gran hermano este año en la Copa del Rey no sé si te ha llegado eso no, no no, no es Murcia era sorpresa que la sorpresa si lo hemos dicho en el programa ah, es verdad pero no he dado nada a la vista sí, vamos a hacer durante la Copa vamos a hacer un gran hermano en una casa en Gran Canaria bueno, a ver un gran hermano qué bonito va a ser un gran hermano un gran, sí bueno, un gran hermano grabando en una casa en vez de para que la gente busque claro en directo todo 72 horas sí por la noche incluso vais a poder ver vais a poder ver a, bueno, tú que no duermes tú no, no, no no, él se despierta por la noche acuérdate sí a la partida hombre es su hora aparte de la noche él se pabila claro, yo soy yo digo por la noche o sea, ahí la noche la haré yo vale yo haré la noche os iré a poner la mantita y todo el turno de noche el turno de noche bueno, pues venga ya venga, ya está enhorabuena gracias muchas gracias venga vamos a aplaudir que he pensado me ha venido la idea que mi suegra falleció hace unos años ¿no? hubo una incineración y tal y mi suegro guardó las cenizas ¿vale? para cuando muriese no, no, no espera espera cuando muriese él ¿eh? que hiciesen lo mismo y mezclasen mezclasen las cenizas y las tiren juntos juntos ¿te apetece que hagan mostrillo? sí ¿de dónde la pueden tirar? el primero que muera que serás tú lógicamente que las guarden y él eso es vale dísela a tu familia eso le digo a la mía vale vale yo pero tenemos que pensar donde las tiran no, no pero eso lo hacemos Miguel hombre, joder tú vas mucho tú vas mucho ahí al norte joder no se puede si te pillan te multan ¿eh? ¿sí? no, no no se puede a mí me quedan si yo se la familia ¿no? sí, bueno nada ahí a todos y que te pillen nada conocemos a gente pero entonces solo te dejan meterlo en al cubo marrón con su orgánico pero como de verdad y luego me voy a ver al culo al culo calla que el otro día que el otro día me pasó una cosa oye pero esperadme perdona ¿qué hacéis ahí los dos? venid aquí joder venid aquí que el otro día me pasó una cosa fui al punto limpio ahí en no Miquel venid aquí pero que estamos de charleta joder charleta eh fui al punto limpio en el astillero ahí en Cantabria a tirar cosas ahí que tenía mis tías al clean point al clean point exacto fui al clean point astillero que es por lo mayor porque soy mayor fui ahí de todo una bombilla allí un ordenador allí la televisión no sé dónde de la fila no sé qué a mí me gusta yo soy muy reciclador voy a ir tan a seguir mi hermano Paco o sea Marcos el futbolista de Madrid lo que más le gustaba era reciclar este disfrutaba ahí reciclando joder y de repente llevé dos llevé dos cámaras de bicicleta dos no dos cámaras no las cámaras sí que las pude tirar al plástico dos cubiertas y me dice el tío no no esto no se puede tirar a ningún lado y dónde se tira a las ruedas no hay que tirar a un taller no no porque nos han prohibido coger neumáticos de coche pero joder y quién se encarga de eso el de Guace a lo mejor me tuve que llevar me tuve que llevar al de Guace que es a la discoteca a la que sales tú ¿y qué has hecho con ellas? nada las tengo en casa no las he tirado pero es que la única explicación que puedo encontrar es que a lo mejor los talleres de coches de recambios que son los que más ruedas tiran que a lo mejor para allá un servicio especial que pase por allí y se lleven los neumáticos bueno un tema súper interesante para presentar la nueva temporada no pero es que esto os interesa para tirar las cenizas a ver si vamos allá junto vamos al punto limpio y a ver no hay que ir a monar cenizas no encontraba el link y era eso joder lo de las cenizas pero que a lo mejor te dice las cenizas aquí y el cubo para allá la de Siro allí la de Juan Pablo claro el tema del reciclaje a mí me interesa mucho ¿eh? ¿sí? sí porque mucha gente piensa que que no vale para nada como que los cubos 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 yo reciclo y si yo sé que pongo mi granito de arena me siento mejor pero luego va si los cubos están llenos de cada cosa y luego otra cosa no siempre es fácil saber el cubo ojo lo tenían que poner más fácil las cenizas entonces van al orgánico yo creo que las cenizas irán donde el cartón y eso por ejemplo o sea claro cartón y madera en otros países hacen una forma de pagar impuestos pero si las tiras al mar por ejemplo las nuestras las van a tirar al mar también te harás pis en el mar y no se puede ¿en Bélgica? ¿se puede? claro ¿y en Bélgica cómo es? pues en Bélgica para incentivar el reciclaje te obligan a por ejemplo tirar los restos en una bolsa que es mucho más cara o sea es súper cara para de forma indirecta pagar impuestos pagar impuestos ¿esto es colgador de la Valle Endesa o Valle Coembe? no Valle Coembe y los restos es pos orgánico Endesa es muy ecológica ¿eh? oye no sabes me he enterado que Endesa cumple 80 años ¿qué dices? ¿la señora Endesa? la señora los dos los dos ¿los dos? con lo cual siguiendo en fin nuestro pérdica habitual hay que felicitar 80 años no sé si es justo hoy Endesa es octogenaria ahora mismo octogenaria bueno está en vuestro target somos de la misma quinta casi ¿eh? de target que recuerdos estos esto que poco a poco languidecemos y no sabemos cómo acabar y tal pero a ver vamos a ver ¿por qué hemos venido a reunirnos aquí? pues joder para la visita que volvemos vale ¿qué día volvemos? ¿qué día volvemos? sin contar la supercopa ¿no? sin contar la supercopa pues al lunes el 30 el 30 el 30 el 30 vale pero este fin de semana vamos a estar en en Murcia en Murcia claro a supercopa vosotros no yo voy ¿tú no vas? no, no yo me... ya, tú es que estás ahí la... bueno, tú es que has trabajado mucho también no, y tengo el Real Madrid 3 ¡ah! ah, sigues ahí, ¿eh? así es que consigo cojo, ¿cómo se mantiene? ha sido el ejercicio ahí en el Real Madrid Televisión, ¿eh? ah, no, pues pero, pero... yo pensaba que ibas a dejar no pasaba o sea, el Real Madrid porque seguramente sea de lo peor pagado ¿no? ¿pagan bien? no por eso te digo el Tito floren, ¿eh? el Tito floren y tú en cambio por poner un fluorescente de... no, no, pero pagando bien pagan bien porque allí dos horas si no, no ibas si no, igual no ibas bueno, aquí sí vienes aquí sí vengo pero esta es la buena hora aquí manda el cuerpo el espíritu este año si vienes vas a estar un pelín un pelín más despierto del año pasado bueno, este año he estado el anterior igual sí que me he dormido algún día pero este año no este año he estado este año se ha despertado algún día este año ¿te ves capaz de estar ahí en plató sin estar mirando el móvil y hablando con... no, no, porque ahí estoy siguiendo la información claro, es que tienes que estar a muchas cosas es que tienes que seguir este año espero que haya dedicación especial a básquet Coruña, ¿eh? ya os lo digo ahora, ¿eh? se nos ha escapado beca hemos estado hablando con todos pero beca se nos ha escapado Ryan, ¿en Estados Unidos hay algún show que el que está ahí hablando se duerma? es que es un amigo americano no, no, no no, pero aquí somos novedad aquí le traemos y se duerme claro pero es la diferencia lo que marca la diferencia es el programa o sea, el que alguien se duerma me mandan un teletipo diciendo que está a punto de empezar la... y vosotros dos tenéis que... sois los representantes de colgados de helado claro, ¿cómo, eh? claro, estáis en primera fila ¿en primera fila? sí, porque en algún momento cuando le... cuando le señalca el presentador va... sí, sí, ¿no sabías o qué? que tenéis que saberlo pero bueno, luego... ¿sabía que tú te ibas a escaquear? sí no, no, no yo voy a decir... yo voy a decir... yo voy a decir... yo voy a decir... nada, igual os dice tal y ya está y tú dices que hay que estar en los juegos y tú que no, ya está ¿vas a estar despierto? bueno, lo más importante para esta temporada es que vamos a seguir un embarazo casi semanalmente que eso hace mucha ilusión bueno, dos dos embarazos hostia Nacho, tenemos que hablar, ¿eh? tenemos que hablar, tío oye, esas bromas que habíamos pasado que ya no han sido bromas sobre... no, pero Nacho se lo toma bien no, perdona, no es una broma es un tío que ha tenido lo que ha tenido y que... queremos decir que ha tenido un cuerpo atlético y ahora... hay unas ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a la gente que le pasan cosas como le pasó a Nacho que igual no está cumplido claro, porque... ojo, que hace surf, ¿eh? durante el verano ¿sí? 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 ahora pádel surf será pádel surf pobre pádel porque ya, por ejemplo Paco ya no tiene remedio pero, pero tú que tú todavía sí por cierto va a venir Paco en el primer programa ¿ah, sí? sí hombre, Paco 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 tiene una entrevista sí, sí yo nunca he olvidado a ver qué hobbies tiene en su tiempo libre claro ¿qué hace Paco? bueno, hay que descubrir la vida de Paco la vida de Paco la vida de Paco sí vamos a jugar un día tiembla después de hundir a John Ram en los juegos y de ir por donde no podía ser vuestra acreditación vamos a decirse que yo le vi en la tele iba por dentro de las cuerdas que su acreditación no era para él seguro pero bueno se jodó y no solo le hundió a John Ram un buen segmento le hundió sacaba cuatro golpes medalla de oro le empezó a seguir Silo perdona yo lo seguí desde el bollo 2 y hasta el 11 íbamos con cuatro golpes de ventana desde el bollo 2 ha dicho desde el bollo 2 bueno va venga dejemos este tipo de chistes rancios no dejemos que esto se hunda antes de cortar fin de semana partidos Real Madrid Barça 6 y media 6 y media sábado y luego no Unicaja no si Unicaja UCA Murcia perdón 21-30 21-30 y domingo final 8 de la tarde y el lunes 30 18-30 a una hora por determinar volverá joder que momento colgados del aro décima temporada colgados ha envejecido bien nosotros más que ya venga la Virgo más que nada más que nada que hay luego ya mezclarás de una forma con algún teletismo o así como no sé lo de donde no sea fíjate bueno hay un jugador de fíjate 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 Gracias por ver el video.